Y un saludo, un especial, va para el amigo Florencio Toledano de San Martín Pérez Y un saludo, un especial, va para el amigo Florencio Toledano de San Martín Pérez Y un saludo, un especial, va para el amigo Florencio Toledano de San Martín Pérez Y un saludo, un especial, va para el amigo Florencio Toledano de San Martín Pérez Y un saludo, un especial, va para el amigo Florencio Toledano de San Martín Pérez Y un saludo, un especial, va para el amigo Florencio Toledano de San Martín Pérez Y un saludo, un especial, va para el amigo Florencio Toledano de San Martín Pérez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!